El delantero del Albacete Balompié, Román Zozulia, ha anunciado hoy martes en un comunicado firmado por él mismo y remitido a la Agencia EFE su decisión de interponer una demanda por vulneración del derecho a su honor a Pablo Iglesias, secretario general de Unidas Podemos, por sus declaraciones en las que calificó de neonazi al jugador en una entrevista al diario Marca el pasado 11 de abril y con motivo de las elecciones generales. El futbolista ha explicado que en el caso de que la sentencia fuese favorable, cualquier indemnización compensatoria que pudiera recibir por el daño causado será destinada íntegramente a las asociaciones de Albacete que trabajen por la inclusión e integración de los más desfavorecidos, prestando especial atención al colectivo infantil. El ucraniano también ha querido agradecer todas las muestras de afecto y cariño que ha recibido comenzando por los aficionados del Albacete Balompié, de otros al fútbol en general, así como por la gente de Albacete, sus compañeros de vestuario, cuerpo técnico, personal del club y medios de comunicación.